Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que volviera a analizar este canal que ya había analizado hace algunos meses y bueno se los traigo nuevamente para todos y cada uno de ustedes en esta ocasión vamos a analizar nuevamente el canal de Dalís y Mehmet espero que lo esté pronunciando bien y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de estos youtubers al día de hoy tienen 233 mil suscriptores los quiero invitar si no los conocen que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando cada youtuber es necesario conocer qué tan activo se encuentra posteriormente conocer cuántos años tienen subiendo contenido y finalmente saber cuáles son sus vídeos más populares les voy a mostrar en este preciso momento cuáles son sus 5 vídeos más recientes por ejemplo aquí podemos ver que su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace 3 horas y ya tiene más de 8 mil visualizaciones el segundo hace 2 días con más de 65 mil el tercero hace 4 días con más de 74 mil el cuarto vídeo más reciente con más de 108 mil visualizaciones y el quinto vídeo más reciente hace 6 días con más de 128 mil visualizaciones aquí podemos ver mis queridos amigos que es un canal que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuántos años tienen subiendo contenido a su canal y bueno aquí podemos ver que su primer vídeo lo subieron hace 3 años y al día de hoy tiene más de 63 mil visualizaciones el segundo con más de 53 mil el tercero con más de 300 mil el cuarto con más de 109 mil visualizaciones y el quinto vídeo que subieron a su canal con más de 176 mil visualizaciones podemos ver que en promedio tiene de 3 a 2 años subiendo contenido a su canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares podemos apreciar que su vídeo más popular tiene 2 años que lo subió y tiene 1.4 millones de reproducciones el segundo también con la misma cantidad el tercero con 1.3 millones el cuarto con 1.2 y el quinto vídeo más popular con 920 mil reproducciones aquí podemos apreciar mis queridos amigos que curiosamente sus vídeos más populares tienen 2 años que lo subieron ahora vamos a conocer un estimado de cuánto pueden estar ganando ellos al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente de este portal que se llama Social Blade aquí como pueden ver nos muestra de manera general los datos del canal por ejemplo podemos ver que al día de hoy ellos tienen en su canal 379 vídeos 233 mil suscriptores más de 44 millones de visualizaciones el canal se creó en Turquía es de tipo entretenimiento y se creó el 7 de diciembre del 2016 se encuentra en el ranking 832 de este país y bueno aquí podemos ver en este gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas como cualquier canal sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 50% versus el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito 3 mil personas y de este lado en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha sido más estable sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 68.6% con respecto al mes anterior y en los últimos 30 días supera los 1.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus videos a YouTube pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi YouTuber favorito que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 1500 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro YouTuber que quieran que analicemos y con gusto lo vamos a analizar vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1534 lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de este 1.5 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 767 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas en esta ocasión lo vamos a multiplicar por la media es decir por 3.5 dólares les recuerdo mis queridos amigos que el CPM está dentro de un rango válido es por ello que les voy a mostrar aquí las analíticas de mi canal por ejemplo yo me encuentro en México y el CPM que tengo aquí en mi canal es un poco más de 5 dólares por cada mil visualizaciones mi canal es muy pequeño por ejemplo les voy a mostrar que en los últimos 30 días he tenido 355 mil visualizaciones lo cual me ha generado en este mismo periodo del mes de mayo del 2022 me ha generado 862 dólares con un CPM de 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que en esta ocasión le voy a colocar un CPM de 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas a este canal y nos da un total de 2684 dólares lo que según mis cálculos podría ganar este canal al día de hoy por estar subiendo contenido a YouTube vamos a validar que el resultado del mismo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar este canal al día de hoy serían 384 dólares como mínimo y podría ganar hasta un máximo de 6 mil 100 dólares por este 1.5 millones de visualizaciones y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra creado en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos y si ellos estuvieran aquí en México podrían estar ganando alrededor de 52 mil 514 pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube obviamente tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro aquí en México tengo que pagar los impuestos correspondientes aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que te haya gustado este análisis que me hayas entendido el por qué ellos puedan estar ganando esta cantidad ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos si te ha gustado el vídeo no se te olvide darle like no se te olvide suscribirte a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos y con gusto lo vamos a analizar y bueno también te quiero invitar si no conoces a este canal de estos youtubers que vayas que veas su contenido y si así lo deseas que te suscribas muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo